Gracias por todo lo que das, Pau. Esto va por ti. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré, Pau, agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía. Eres, Pau, lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a Pau, donde seguí remando contra la marea. Con todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo, Pau, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía. Eres, Pau, lo mejor que me ha dado la vida. Gracias por todo lo que me das, Pau. Muy grande. Todo te lo voy a dar por tu calidad y tu alegría. Pau, me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina. Pau, todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas. Y eso que tú me das, es mucho más, es mucho más, de lo que nunca he pedido. Todo lo que me das, pardones. Y eso que tú me das, es mucho más, de lo que nunca he merecido. Y eso que tú me das, es mucho más. Gracias por todo, Pau, no lo he pedido, pero eso que tú me das, es mucho más. Gracias, Pau.